Hola compañeros, en esta ocasión les voy a mostrar cómo aplicarle efectos a las ventanas mediante compis en Ubuntu 11.10 Este es mi primer video en Ubuntu 11.10, me tardé un poquito porque no encontré un grabador de escritorio que me dé la calidad que me estaba dando Kazam Ya que Kazam no tiene soporte para Ubuntu 11.10 Entonces, Juanete Beetle, ustedes ya lo conocerán, me sugirió utilizar FMPG en su modalidad de consola para hacer la grabación con buena calidad de audio y video Y pues gracias por el aporte a Juanete Beetle Entonces, iniciamos Los efectos de ventana son los que se hacen cuando minimizamos y maximizamos una ventana Entonces, en Ubuntu 11.10 se puede hacer igual como en Ubuntu anteriores Entonces, para ello vamos a instalar compis Yo desde el centro de software de Ubuntu, que es el que recomiendo Tecleamos compis Y buscamos la herramienta que se llama gestor de configuración compis config Lo instalan porfa y una vez instalado En el menú de Ubuntu buscan, teclean compis Y aquí administrador de opciones compis config Abrimos Y aquí está el que siempre ha existido, la configuración de compis Y nos vamos a ir aquí a animations Lo palomeamos para que se activen Y aquí tenemos diferentes tipos de que queremos que cuando suceda que se aplique la animación Ya sea cuando se abra, se cierre, se minimice, etc. La que nos interesa es en minimizar Aquí podemos editar el ya existente, pero nosotros vamos a crear una nueva animación Entonces le damos aquí en nuevo Y vamos a pegar un código Una serie de instrucciones que les voy a dejar en el blog Lo copiamos Y lo pegamos aquí en la parte que dice Window Match Que lo pegamos Y ya tenemos aplicada la opción Le damos en cerrar Y aquí como tenemos dos efectos El zoom que viene por predeterminado Y el none que es el que acabamos de hacer Y está en primer plano zoom Queremos que se aplique el none Le damos aquí en subir Para que se aplique Si no, siempre va a estar aplicando zoom El que está hasta arriba es el que se va a aplicar Entonces lo seleccionamos de nuevo Y le damos a editar Y seleccionamos aquí el tipo de efecto El que es muy popular El Magic Lamp Lampara mágica Y aquí la duración Viene por 50 Yo lo voy a exagerar para que vean el efecto Le voy a poner aquí 1232 Y cerrar Entonces voy a minimizar esta ventana Y es cuando se aplica el efecto Si yo pongo en primer plano zoom Que es el que está por defecto Entonces se aplica el efecto que viene por defecto En Ubuntu 11.10 Entonces queremos el Magic Lamp Le damos a subir Y se aplica ese efecto Podemos editarlo Y ponerle aquí otro tipo de efecto Por ejemplo el Random Aleatorio Cerrar Minimizamos Está un tipo de minimizado Y aquí otro tipo de maximizado Ok Y así era que seleccionen el que a ustedes más les guste Y pues por supuesto La duración Aquí yo tengo 1232 Le damos en editar Podemos darle en 4000 Que es el más alto La animación pues será más lenta Y por lo tanto Y por lo tanto consumirá más recursos Entonces Este Pues una duración considerable Sería la que ustedes gusten Este Yo lo voy a dejar aquí No sé 500 Y creo que con 500 Es muy buena Animación Ok Ahora esto lo estamos aplicando Para la opción de minimizar También podemos para hacer Cómo se cierra la animación O cómo se abra Entonces aquí Cómo se abra Le damos en nuevo Y copiamos de nuevo El pequeño código Que tenemos aquí O serie de instrucciones Aquí en window match Control V La duración Quedamos en 500 Y aquí en num Le damos De nuevo random Y cerrar ¿Qué son las animaciones? Un ejemplo claro De las animaciones Es por ejemplo La barra esta De De desplazamiento De Ubuntu Que ese es un tipo De animación Entonces tenemos esta ¿No? La que acabamos de crear La de random La subimos Entonces cada que se abre La animación Va a aplicar el efecto Ok Si alcanzan a Espero que se pueda apreciar Aquí el efecto Que aplica cuando Se abre la La barra de desplazamiento De Ubuntu Es el tipo de efecto Que se hace En animaciones Podemos darle aquí En close animation Crear nuevo Y aquí en window match Crear Este Otro random De 500 Con 500 de duración Cerrar Entonces cada que se abre Si hiciera una animación Se va a aplicar Un tipo de efecto Ok Igual En internet Este Cuando seleccionamos Algún texto Por ejemplo Aquí en el blog Seleccionamos el texto Y arrastramos Y vemos que Al momento de arrastrar El texto Para moverlo Se aplica también El efecto Ok Podemos darle Un poquito más De De duración Que sean 1000 En lugar de 500 Igual aquí En cerrar animación Este lo ponemos En primer plano Y ahora si Nos vamos acá Al texto Arrastramos Y vemos como se aplica El efecto Cada que arrastramos Y soltamos El texto Ok Entonces sería para eso El tipo de efecto Para las animaciones Que aparezcan Y por supuesto Para el minimizado Y maximizado De ventanas Lo pueden eliminar Más cuidado Con eliminar Los que vienen Por defecto Y aquí En editar Yo le voy a dar 1000 De nuevo Minimizamos Y se aplican Los efectos Ok Podemos editar Y aplicar Un efecto Sidekick Es el tipo De efecto Ok Bueno Eso es todo Compañeros Por esta ocasión Si tienen dudas O preguntas Ya saben En el En el blog Ubuntrixlinux.blogspot.com Gracias por sus visitas Gracias, gracias En serio Gracias Y el canal De youtube Youtube.com Diagonal SuperGNSI Gracias por sus visitas Al blog Al canal de youtube Y cualquier pregunta Este En el blog Ok Eso sería todo Compañeros Ok Y adiós Gracias por ver el video.